que lo que gente de youtube como estan bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal esta es mi primera chichigo de la temporada 2024 va a ser mi primer vuelo espero que ande todo bien es la estrella manico que hicieron el chichigo rd que me gustó muchísimo y lo intenté hacer me quedo medio pero vamos a ver cómo se ve en el aire espero que les guste mucho el vídeo que se suscriben si ellos la quieren más de un rato no 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 se ve como estrella abarico si no se ve como un abanico infernal por infernal infernal ven a verlo miren miren ahí esta el abanico demasiado duro de verdad y como les decía no se ve como oigan se ve duro de verdad no se ve como una estrella con abanico sino que se ve como un abanico total abanico quizás porque yo lo hice un poquito grande pero se ve del kilo me gusta muchísimo ahí está mirenla ahí demasiado épico mi gente vamos a esperar a ver si lo de la negrita en un rato la negra que está por allá esta negra que está por allá vamos a ver si esa negra a ver si la resuelta mirenla ahí vamos a ver si en un rato esa negra se anima a querer echar guiso yo se la voy a estar como metiendo para allá y jodiendo a ver si ellos quieren echar guiso y a ver que a ver también un poquito el sol son como las cinco y media y miren como está el sol dios mío como si estuviéramos en julio de verano bueno mirenla por allá demasiado duro de kilos bájala en chino ahora metela para enseñar un par de trucos así que quédense hasta el final del video comenten ahí abajo y díganme si ya volaron las suyas porque esta es la primera mía y miren que dura se ve demasiado duro bueno mi gente vamos a soltar el hilo vamos a soltar el hilo para ligarlo en un pote para tener hilo para echar guiso mi gente buena ya tiene un buen rato volando a ver si el para la patada pero parece que el otro hilo está cogiendo un chiling ya tengo un rato aquí arriba le voy a soltar muchos hilos para ligarlo en un pote esta punta de miel que la ya hayanita Ya está súper lejos, ni se ve. Le arribamos casi el contero, le arribamos casi el contero, vamos a ponerla bajito otra vez, y esperé un rato más a ver si la mandan para echar guiso, mi gente, así que ya ustedes saben, vamos a esto. En el próximo video yo sé que hay mucha guiso, en el próximo video yo sé que sí, hay mucha guiso, vamos a pasar heavy, lo único que estamos pesando aquí, ustedes saben. Por allá hay cuatro chichigas volando, hay cuatro, pero la brisa, la brisa está muy lejos para allá, la brisa está muy lejos para allá, entonces yo no puedo mandarla para allá. La brisa está para acá, la brisa está para acá, y la chichigua está para allá, o sea que no está de acuerdo la brisa, si no yo se la mandara. Hay tres negras para allá volando, y hay una que se está moviendo pila, 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 y quiere como echar guiso. Y aquí hay una, pero esa está más serena que serena, vamos a píbala, vamos a píbala, vamos a píbala, vamos a píbala, a ponerla bajita. A ver si en un rato mandan una, ya el sol bajó ya, ya el sol está bajando mucho. No, en serio no ha bajado mucho, no, pero está tapado con una nube, y vamos a ver qué es lo que hace. Gente. Bueno, ya por fin volamos nuestra primera chichigua de la temporada, pero aquí la tenemos. Vamos ahora a enseñarles, vamos a enseñarles un par de trucos, vamos a enseñarles un par de trucos breves para cuando ustedes vayan a echar guiso ahora. Yo sé que para el próximo video ya van a una cuanta en el área de echar guiso. Vamos a enseñarles un par de trucos para que ustedes aprendan a echar guiso. Vamos a enseñarles dos trucos que es cómo jalar y cómo meterlas, que son trucos bien sencillos. Vamos a enseñárselos para que no se queden en blanco y no se las lleven en esta temporada. Déjenme en los comentarios ahí, que diseñacemos en el próximo video, que chichigua, hubo uno de los suscriptores que me dijo que hiciera una de doble cuadro, o sea dos chichigua en una. Que dicen ustedes, dejen los comentarios, comenten. Si ustedes comentan es muy probable que los saluden en el próximo video y que YouTube recomiende el contenido. También compártanlo con sus amigos de la escuela y eso mi gente, manténganse activos que vamos a estar haciendo directo todos los miércoles. Y los domingos vamos a hacer algo bien épico también, así que suscribíos, darle al like, comentar y compartir con sus amigos. Y vengan a ver los trucos, vamos a ver. Bueno, el truco número uno que les voy a enseñar es cómo jalar. Fíjense bien cómo yo las jalo, fíjense bien. Miren cómo yo las hago. Yo me pongo de lado. De lado, yo me pongo de lado para jalar a mi gente. De lado, porque si me pongo de frente, si me pongo de frente, si me pongo de frente, si me pongo de frente y no se va a arreder la mano y se va a arreder los pies, entonces tenemos que hacerlo de lado mi gente. Miren, vamos a ver. De lado, y así no se le enreda. Miren qué fácil. De lado mi gente. Nada. El otro es cómo meterla. La forma de meterla depende del tamaño de la chichicua. Entonces aquí lo vamos a hacer de una forma, creo que chévere, bacana. Va a ser sencillo porque esta no es tan grande, aunque tiene un poco de fuerza. No es tan grande, pero tiene un poco de fuerza. Voy a meterla con esta. Para que ustedes vean cómo ella se mete, le voy a tratar de enfocar mal a la chichicua. Como por ahí. Ahí está bien. Vamos a ver. Fíjense cómo yo le hago las manos. Fíjense. Mira cómo yo le hago las manos. ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¿Vieron cómo le hice la mano? ¿Vieron cómo le hice la mano? Nada más así, para el lado que yo quiero meterla. La chichigua se cabecea, hace para acá y hace para acá. Entonces tú tienes como que tener la aguilla en la cabeza, de para donde tú quieres meterla. Si has de capacidad para este lado, pues entonces tú sigue dándole ese lado, con el mismo cabeceo y así te la puedes meter. Entonces yo creo que ya son fáciles de aprender estos trucos, ¿verdad? Así que vamos a hacer una demostración metiéndola y jalándola rápido, para que ustedes vean cómo se hace y qué bacano. Así que vean. Y así sería el truco, mi gente. Es todo truquito. Nada, pues suscribirse, darle a like, compartir con sus amigos de la escuela. Y eso, mi gente. Entrame en un próximo video. Manténganse activos, activen la campanita. Y ha sido todo por el video de hoy. Así que recuerden que el joven pico comienza aquí. Gracias. 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 Gracias.